Finalmente hubo una anilidad en la propuesta, una propuesta interesante. Es un premio en tanto especial porque es un premio que va a parar a todas las empresas españolas y quiero volver a enfatizar el todas, que están inversas en un proceso de internacionalización y de exportación. Es un premio con lo tanto muy global, es un premio que va a ser muy representativo y simbólico para muchas de esas empresas y como se pueden imaginar es imposible entregar el premio a todas ellas y aunque organizáramos 20 centámenes como este. De modo que vamos a hacerlo a través de una representación de algunas empresas españolas y también de una representación institucional de ese organismo público que vela por ayudar a las empresas españolas que están saliendo o que ya están implantadas en el exterior. Voy a empezar por llamar a María Sánchez del Corral, presidenta de la Asociación de Marketing de España y como saben directora de marketing corporativo y marca del Banco de Santander, que venga aquí. También Félix Tena, en su condición de director general de Imaginario y presidente del jurado para que sean ellos quienes haga la entrega de este premio, que no es simbólico porque es físico aunque es un premio que abarca a mucha gente que está aquí y mucha gente que no está aquí. De modo que voy a explicar quién recibe el premio y según vaya nombrando a las personas les pido por favor que se acerquen porque son varias. Primero, Elisa García Grande, directora general de cooperación institucional y coordinación de servicios del ICEX y ella, que es la parte institucional, va a estar acompañada de Fernando Aguirre, presidente de Agata Ruiz de la Prada, Virginia Solís, coordinadora del departamento de marketing Félix Solís Advantis, Juan Socias, director internacional de Indra, Isabel Pinillo, subdirectora de gestión de medios de Repsol y Gonzalo Sá, director de publicidad de Telefónica. Un aplauso para todos ellos y para los que me presentan. Estamos hablando de empresas que además se apoyan en un buen marketing, en una fantástica gestión del marketing, en ese proceso precisamente de internacionalización que está resultando tan determinante. Seguro que todos los que están aquí representados tienen un porcentaje de negocio que se desarrolla ahora mismo en el exterior, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tenían hace aproximadamente 5 años. Enhorabuena a todos, enhorabuena a todas las empresas españolas que están en este proceso, enhorabuena a todos los que hacen marketing para esas empresas y que por lo tanto están en el alma de este premio. Y después de la foto, que va a ser otra foto difícil, me está preguntando, claro, me está preguntando María que a quién entrega el premio. Yo creo que a lo mejor es que se lo des a Elisa porque ella va a ser la que va a hablar aquí. Así que Elisa, que además de recibir la placa, reciba el premio, que es algo simbólico. Y ahora te voy a pedir a Elisa que tú dirijas más palabras. Bueno, buenas noches a todos. Es un verdadero placer para mí en nombre de ICEX y en representación de todas las empresas exportadoras que están aquí esta noche y las que están abordando nuevos mercados, el recibir este premio nacional de marketing que reconoce el eficaz y el inteligente trabajo de marketing que están realizando todas nuestras empresas españolas en el exterior. Las empresas que hoy me acompañan y todas aquellas empresas que están en procesos de internacionalización saben muy bien que esta es una tarea ardua, difícil, en la que hay que invertir recursos financieros, en capital humano, desarrollar una estrategia. Pero bueno, estos esfuerzos tienen su recompensa y estas empresas ahora mismo están siendo menos vulnerables a la crisis, además de encontrar oportunidades de negocio en otros mercados. Cada vez en estos tiempos hay más empresas conscientes de esta necesidad de salir al exterior y gracias a este esfuerzo que están haciendo todas ellas pues nos encontramos en estos momentos en que de los pocos datos favorables que tiene la economía española precisamente uno de ellos es el sector exterior. Terminamos el año 2012 con una balanza comercial superavitaria sin tener en cuenta las partidas no energéticas. Hemos empezado el año 2013 también muy bien, incrementando nuestras exportaciones, incrementando el número de las empresas que también salen al exterior y haciendo que además en esta tarea de internacionalización sean cada vez más regulares. Ya no lo vemos como una mera estrategia conyuntural para evitar la crisis que hay en nuestro mercado nacional sino como una estrategia a largo plazo que está dada para quedarse en todas nuestras empresas. Nuestras empresas además están orientando sus trabajos en otros mercados más allá del europeo. Están haciendo un esfuerzo muy muy importante por diversificarse. Todos estos buenos resultados pues como no podía ser de otra forma pues es fruto del buen trabajo que están realizando nuestras empresas a su fiabilidad, su esfuerzo, su capacidad de innovación y gracias a la excelente labor que están haciendo también en marketing para posicionar sus marcas en los mercados exteriores. Marcas que al final pues van asociadas a calidad, prestigio y competitividad. A todas ellas mis más sinceras felicitaciones porque son merecedoras de este reconocimiento que ha dado la Asociación Nacional de Marketing esta noche. Muchas gracias.